Bien chicos, estamos con un novio para el canal, estamos de vuelta con Blue Archive versión global El día que vamos a estar ambiendo el título, vamos a seguir gastando piedritas, vamos a seguir haciendo multi invocaciones A ver si es posible y podríamos conseguir a la personaje de Mashiro, ¿vale? Tengo que admitir que he tirado una multi y sumo fuera de cámaras, a ver si es posible y sonaba la flauta y me salía la primera Y no ha sido así, ha sido una mierda de multi, así que vamos a ver si grabando es posible y me sale la hermosísima Mashiro, ¿vale? Espero por favor que me salga, en este caso a la segunda o tercera multi ¿Por qué? Porque tenemos otro banner con Reita, por lo que tengo entendido, de Aro, ¿vale? Me parece también guapísima, hermosísima y de verdad, tengo una pequeña manía desde que me vi el anime de Sao Con la personaje de Sinon en GGO, porque cada vez que veo una personaje que tiene un rifle francotirador Me encanta, ¿vale? Me encantan, me parecen espectaculares, así que no les hago perder más tiempo Vamos a comenzar a gastar las piedritas, tengo para 4 multis, ¿vale? Estoy a 300, bueno, 260 para la quinta multi, pero dependiendo de cómo nos vaya, haré un corte, intentaré conseguirlas Y tiramos, y si nos va bien, pues dejamos así, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar Por cierto, tengo aquí abiertos los comentarios del video anterior que me dijeron que si la línea es donde va la firma Es de color rosa, es 3 estrellas garantizado, ¿vale? Por lo cual, pido por favor que me salgan líneas rosadas, su puta madre Comenzamos, fantástico, a ver, en teoría quiero creer que todavía me puede salir algo, ¿vale? Así que vamos a firmar como Mashiro, ¿vale? Bueno, a ver si cabe Sí, creo que no me cabe, pero, bueno, ahí más o menos se entiende Ahí más o menos se entiende, por favor, que esté aquí, por favor, que esté aquí Menuda mierda de multi, a ver, tengo que admitir que la primera que tiré fuera de cámaras Fue mucho peor, porque solo me dio un dorado, ¿vale? Así que, sin más, esto lo, yo creo que la mayoría van a ser dupes Me cago en todo, Jesucristo Porque, bueno, ya os digo, como el juego tampoco tiene mucho, pues es lo que hay Van a salir dupes que te cagas Bueno, esta creo, bueno, si la tengo, me cago en todo Me cago en todo, tú no salgas, tú no salgas, pina, por favor, te lo pido Siguiente, a ver si las doradas, por lo menos Son buenos dupes, ¿vale? Son buenos dupes, o son cartas nuevas No, tú no me salgas, tú no me salgas Por favor, buenos dupes o cartas nuevas Ostras, esta nueva, especial Bueno, no está mal, no sé muy bien qué hace Pero por la gorrita me imagino que será algún giller Y me viene muy bien, porque ya dónde voy En la historia me están partiendo la madre Así que, bueno, por lo menos A Tsubaki, que es la que va en el frente con el escudito Me le están partiendo la madre, pero bueno Vamos a darle de nuevo, de nuevo, sí, por favor Dios del gacha, por favor, escúchame Escúchame, ponme una firmita en color rosado Por favor, te lo pido Ponme una firmita en color rosado Por favor, te lo pido Me cago ¿Por qué? ¿Por qué maldita suerte de mierda esta? Vamos a poner el nombre de Aro A ver si es posible Y así nos sale algo Por favor, te lo pido, por favor Dámela, 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 dámela Tiene que ser... ¡Ay, no! Puta vida Me cago en todo Que sea nueva ¡Ey, ey! Me sirven Los dupes me vienen espectacular De verdad, los dupes de esta señorita Me encantan Las Tau están utilizando Que pena muchísimo ¡Oh, esta es nueva! Akari Muy bonita, ¿eh? El color de los ojos me llamó mucho la atención Me gusta muchísimo, ¿eh? Perfecto Desde que sean cartas nuevas No me jodas Pinche mamona desgracia Desde que sean cartas nuevas A mí me gusta A mí me gusta Siguiente, siguiente No, no, no Estos yo ya los paso rápido Porque Iba a decir que los tengo todos Pero al parecer no los tengo todos Y esta está Guapísima Asuna se llama Bueno, bueno Y el nombre Aún más fácil para aprendérmelo, ¿vale? Con el... Con base al desao Espectacular Espectacular Siguiente Bueno, más dupes de Asuna Por favor, lo pido, ¿eh? Que se vea muy guapa Y si le puedo subir los dupes Espectacular Kayoko también muy guapa Me gusta No está mal Para mi gusto Bueno, dupes Y nuevas personajes Así que Está bien, está bien Quedan dos multis Por favor, dámela aquí Y permíteme Por favor, te lo pido Tirar al otro banner Por favor, por favor Vamos a darle Reclutar Vamos, vamos, vamos Una firma rosadita Por favor, te lo pido Es más Si es posible Y me puedes dar Dos arcoiris En una misma multis Y son las dos Del francotirador O sea Maldita sea Pero ¿qué pasa con estas Pinches cosas que ahora No aparecen en el color rosado? Me cago Ya no sé qué poner Voy a poner Voy a utilizar el nombre A la mierda Hi Ka ¿Qué? Ay, creo que esta vez Casi no me culpo Bueno, lo escribí como la mierda Pero disculpa Pero es lo que hay Es complicadísimo Dame No me lo puedo creer O sea que si no O sea que si las firmas Están no son en color rosado No sale un carajo No me lo puedo creer Esto es que estos Son solo dupes Eh, me viene bien Bueno, sí No, me viene bien Porque la estaba utilizando Como, como healer Y no está mal Porque realmente Cocina una cosita Ahí, pone una ollita Donde uno quiera Y todas las personajes Van y pillan comida Y se recuperan Entonces, está bien Está bien Juego maldito Pero bueno Dupes de Asuna Guapísimas Que están muy hermosas Eh Pero quiero cosas nuevas Si es posible Un pinche arcoiris Si es posible Un pinche arcoiris ¿Vale? Por favor Por favor lo pido A ver, ¿algo nuevo? Bueno Un buen dupe Un buen dupe Tengo pendiente por subirla Porque tampoco Me queda mucho tiempo Para jugar Así que tampoco las he subido A todas Pero es lo que hay Es lo que hay El Senran Kagura Me exprime Me exprime Me pone a farmear A cada rato Última Múltima Maldita sea A ver Última Y si de pronto Hago un corte Y puedo conseguir Para otra Por favor Por favor Dame un arcoiris Ya no te pido más Dame un arcoiris Maldita sea Cualquiera El que tú quieras Es que esto es una mierda Es que esto es una mierda Ya no sé Ni cómo mierda Firmar Mira Voy a firmar Con el nombre Del que me dejó El comentario Eh Luis A ver Vale Ahí está Bueno Está Súper perfecto La escritura Bueno Sin palabras Sin palabras No tengo comentarios Acerca De esta multi Me cago en todo De verdad Maldita sea Porque no es posible Y tener algo de suerte En un juego De vez en cuando Y conseguir alguna Personaje Mira Pina Estoy de ti hasta la madre No sé si eres buena Y si eres buenísima Pues intentaré subirte Pero no me jodas Sales más que yo Que sé bien Mira Si salieran Asunas Como salen Pinas Estará mucho mejor El mundo La verdad Yo sería más feliz Sinceramente Así que Es lo que hay A ver Aquí no Perfecto Guapísima Es que estás hermosa Un dupe bueno No sé qué decir No sé qué decir Ni fun y fa Ni fun y fa A ver A ver La cuestión Recae ahora en Si ahorro Para una multi Que no me garantiza Un carajo O tiro singles Ah bueno Yo diciendo No me jodas Yo diciendo O sea Mis cálculos Son una puta mierda Yo diciendo Que estaba A un par de piedras Para la multi Ah bueno Si estoy A un par de piedras Claro La multi vale 1200 Qué pena Qué pena Qué pena Pense que la multi Vale a 1500 Vale Se me fue la cabeza Se me fue la cabeza No sé Si es mejor Tirar una multi Que ya estamos viendo Que tampoco es que sea Algo espectacular O tiento a la suerte Y tiro singles Si tiro singles Me alcanzan Para 5 6 Como 7 No creo Bueno Mi cálculo Es bastante malo Pero creo que Como 7 No Voy a tirar singles Ya para lo que me queda Y con la mala suerte Que estoy teniendo A peor no se puede ir O sea Aquí solo se puede Subir un escalón De la escalera Así que Por favor te lo pido Ponme huevo Ponaditas rosadas ¿Eh? Mira 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 De verdad Mira Mira Porque es que En estos juegos Deberían meter una función Donde tú puedas Lanzarles Cualquier cosa A los personajes ¿Vale? Como para desahogarte Algún sistema Para desahogarte Yo lo veo ¿Eh? Yo lo veo Yo firmaría Por eso Voy a poner otra vez Mi nombre Y Bueno Esto es una mierda Es que tras derecho No sé ni firmar Eso es como cuando Te sacas la cédula Y te ponen a firmar En este juego Que es súper complicado ¿No? Pero bueno Guapa Guapa está Por lo menos Sin problemas No le hago un feo Siguiente single Por favor te lo pido Juego Respétame un poco Respetame un poco Y dame algo Dame algo No puede ser tan difícil Que un juego En donde hay personajes Arcoiris Y no quiera salir ninguna Que tampoco es que yo Tenga súper personajes ¿Eh? ¡Ah! Pinche línea De verdad Me cago En haber leído Ese comentario Porque ahora Cada vez que no veo Líneas rosadas Digo es una mierda Es que es una mierda Voy a poner Mierda Mierda Ahí está Perfecto Está perfecto escrito Bueno Es que es literal Es literal Me cago en todo De verdad Mira Todos estos dupes Espero Espero Utilizarlos en un futuro Y que los personajes Queden más fuertes Porque en teoría Con los dupes Si no estoy más Se sube el tema De las estrellas ¿No? No estoy muy seguro No he mirado mucho Yo lo digo Juego muy de vez en cuando Pero Me quedan para cinco Creo Cinco singles Vamos juego Por favor No puede ser tan difícil No me sonrías De verdad ¿Yo en qué momento Me puse a jugar esto Para sufrir? ¿En qué momento Me puse a Voy a poner Sufrir Su Sufrir No cabe Sufrir Sí Sí cabe Sí cabe Ah me faltó Un palito Maldita sea Bueno Sin más Es que ya Debería ser Jeroglíficos Yo aquí Para afirmar Porque es que Los nombres normales O palabras normales No le valen a este juego No le valen No le valen No le valen a este juego No le valen Son unos desgraciados Son unos desgraciados ¿Qué pongo ahora? ¿Qué pongo ahora? A ver si me da algo de suerte Yo que sé A ver Primero que todo Las líneas Sin comentarios Sin comentarios ¿Qué puedo poner? A ver ¿Qué tengo por aquí En pantalla? Homura Homura Hom Mu Ura Bueno, bueno, bueno Me faltó un palito otra vez Pero es lo que hay Es lo que hay ¡Ay! Sube un poquito más Por favor No te quedes en oro Maldita sea Tú estás muy guapa Tú estás muy guapa No es que no le puedo decir nada Es que está muy guapa Akari Muy bonita está Pero juego Por favor Mira Si no me das nada Lo dejo de jugar No me entiendo No lo voy a dejar de jugar Me gusta mucho Pero claro Tampoco le puedo dedicar El tiempo que se merece Este juego Así que por favor Respetame Y dame unas líneas arcoiris Yo lo veo, ¿no? Yo lo veo Unas líneas arcoiris Ya después De casi 7000 piedras Maldita sea De verdad Voy a hacer un círculo Voy a hacer un triángulo Voy a hacer un cuadrado Voy a hacer una X Es que sin más Sin más Sin más De verdad Muy triste Muy triste Muy triste Muy triste Puta Lo peor es que yo soy el imbécil Que se pone a tirar Que se pone a tirar Y seguramente tú veas Otro video por ahí Gente que sabe muchísimo del juego Irán No, la personalidad es una mierda Y yo estoy aquí Gastándome las piedras A lo idiota Es lo que hay Es lo que hay Así somos Así somos la humanidad Somos subnormales Por naturaleza Por favor Es que no sé ni cómo se llama esta Por favor Mira, voy a hacer Un pequeño computador, ¿eh? Ahí está la pantalla Este es el teclado Aquí abría el mouse El mouse se conecta a la pantalla ¡Maldita sea! Mira, ya es que me pongo a dibujar Si no me vas a dar nada Pero a fin de cuentas Me pongo a dibujar Que dibujo una mierda Sí, sí, es verdad No tengo talento para el dibujo Realmente no tengo el talento para nada Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Última single Última A ver, yo lo veo Un arco iris en la última Después De tantas piedras Yo lo veo No sé qué pensar al juego Pero Pero Estaría hermoso La verdad Que no me sonrías Maldita sea Que disminuyes un poco el dolor Que siento ahora mismo Voy a rayar simplemente Ya no tengo ánimos De seguir tirando En este juego Bueno Espero Maldita sea Porque no subes un poquito más No sé De oro Arco iris Es que también está muy guapa Es que todas las personas Son muy guapas Yo no me puedo quejar De este juego Realmente A ver Me fue como el culo He de decir He de decir Que también quiero tirar multis En el aniversario Del juego de Naruto Estoy intentando Conseguir piedras Porque Tampoco me lo esperaba No sabía que iba a ser El aniversario Y me gasté todo Así que si aquí No me das una mierda Pero después Cuando tenga las piedras Y lance las multis En el juego de Naruto Me das las ultimates Del nuevo Sasuke Y Naruto Yo lo veo Yo lo firmo Pero bueno Esto ha sido un desastre Puedo conseguir 20 piedras Para otra single Y alargamos el video A media hora Maldita sea A ver Es que últimamente Me va muy mal Me va muy mal Porque no logro Completar las misiones A tres estrellas Vamos a pasar al último área Mirar Es que Ah bueno Pero es que esto es completo Bueno no 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 Muy complicado Ah bueno mira Podríamos hacer El hard Del 2 Que esto es rapidísimo Sencillísimo Nos dan 30 piedras Y tiramos otra single De verdad Yo no me puedo ir Sin un arco iris En este juego Yo no me puedo ir Sin un arco iris En este juego Tenía pensado No me jodas Que es así De largo el escenario Por favor te lo pido Estos son tips nomás Ay Jesucristo No me pongas aquí Uno de los escenarios Más grandes A ver este es mi equipo Sé que es un poco cutre Pero yo tampoco Tengo mucho tiempo Para jugar Así que Es lo que hay ¿Qué me haces drone? A ver comencemos Esto es aquí Es que soy tonto De verdad Soy tonto A ver esto seguramente Se lo puedan pasar Y después ven la última single Pero yo lo voy a dejar Yo lo voy a dejar ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que pelear Luego yo creo que el regalo Por los últimos Que he estado pillando Me da piedras Así que Si pillo el regalo Ojo cuidado que Que de pronto Nos da por otra single Yo ya consigo Estas 20 piedras Tiro la single Y prometo Que hasta después de navidad No gasto nada No gasto nada Mira A como metan A como metan De verdad Personajes de navidad Me voy a cagar en todo Porque no voy a tener piedras Para nada Para nada Sé que seguramente Hay alguien por ahí Que me diga Pues a re roll Me parece una mierda Hacer re roll Lo digo muy en serio Más que todo Y principalmente Porque me da una pereza Espectacular Espectacular O sea Con lo suficiente Que tengo que hacer En Senran Kagura En el Dokkan Y que Obviamente tengo Otra vida Mi vida normal Pues Ponerme a hacer re roll Es un poquito complicado Si que es verdad Que podría Trasnochar más Para hacer re roles Pero no sé Que tan complicado Se hacer un re roll En este juego A ver Y si que es verdad Que las personas Que tengo Me gustan Así que sería complicado Hacer un re roll Ya con estas bellezas En la cuenta Pero claro ¿Qué cuenta más? Estas bellezas O las de los francotiradores No estoy muy seguro No estoy muy seguro Ya pasamos esto ¿No? Perfecto Por favor te pido Que solo quede el boss Y yo ya solo tenga Que moverme Por el escenario Por favor te lo pido Si que es verdad Que esto me gusta mucho Lo de ya Simplemente hablando Un poquito del juego Que es muy parecido A pillarme el regalo A no me jodas No me jodas Que pesado Es muy parecido a Joder No me acuerdo El nombre del juego Es un juego Con chicas Pero las chicas Tienen equipamientos Eh No sé Navales ¿No? Se dice esto De barcos Y aviones Y avionetas Y tienen torretas Y tienen cañones Y tienen cosas de estas Pues se parece mucho a ese Por el tema de los escenarios Donde uno se tiene que ir moviendo Es muy parecido Me gusta Aquí yo digo Lo tengo en automático Es que yo ni siquiera estoy haciendo nada Yo ni siquiera estoy haciendo nada Ostras Que ulti Más malgastada Eh Cúrame a Tsubaki Es que esta no cura ni mierda Bueno es que esa solo se cura de a sola Necesito que se cargue rápido Fuka ¿Cómo se curó? O O me la mataron Aquí ya me pillas Porque Como Tsubaki se cura Si aún no tengo la habilidad de Fuka Cargada O se cargó así de rápido Y yo no lo vi ¿No? ¿No? Bueno no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero pasó Es que mirar qué hermosa es Mirar qué hermosa es Ojalá me hubieran salido 27 millones de dupes De esta Porque me parece muy guapa Bueno es que todas son muy guapas Todas están guapísimas Es lo que hay El juego me encanta Pero claro Pero claro Mi suerte es una mierda Es una mierda de suerte Mira es que esta me encanta Porque pongo esto por aquí Y todas van a comer Esto es espectacular Mirar 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 Guapísimas guapísimas Perfecto ¿Qué da el boss? ¿Qué da el boss? A ver ¿Qué da el boss? Aquí con la tontería Me estoy sacando un video de 30 minutos Esto no me lo hago ni en el Resident Pero bueno Confirmamos Todo sea por una buena single Con un SSR garantizado Iba a decir Bueno con un Arcoiris Si es posible Si es posible Por favor lo pido Que por favor lo pido Lo digo muy en serio Lo digo muy en serio Ahora tiramos esto Iba a estar a contra el boss Que espero que no sea muy larga Por favor Para Por 20 Por 30 piedras Que Todo esto por 30 piedras A ver Si cargas Gracias A ver jueguito Por favor Vamos mentalizándonos De que me des una firma Con líneas rosadas De verdad Sé que soy muy pesado Porque lo soy Soy muy pesado Pero Pero Ya que me han dejado No me los he aprendido No me los he aprendido Solo me he aprendido El de Fuka Porque es de un anime Que ya me vi Tsubaki Porque hay una Tsubaki En Rancaura Asuna Obviamente también Me lo voy a aprender Muy fácil Porque es Asuna De Sao Muy sencilla Mashiro Mashiro También me recuerda muy bien Que no me ha salido Maldita sea Pero espero que me salgan Esa single Por Sakura Sao No Pena Kanoyo Si no recuerdo mal La chica rubia Y no me acuerdo más nombres De este juego No me acuerdo más nombres Yo intento asociar Nombres de series Que me he visto Cosas que he jugado Cosas que he leído Pero Pero claro Es que hay nombres Que no te aprendes Que no te aprendes Sin más Ya superamos esto Perfecto Que seguramente Nadie esté viendo esto Que también es verdad O sea Seguramente nadie esté viendo Cómo estoy combatiendo Y todo el mundo Si haya ido al final A ver la última single También puede ser Es lo más probable Según YouTube Y sus estadísticas Es lo que pasa siempre Así que Es lo que hay Vamos a tirar la última single Y lo dejo por acá Y lo dejo por acá No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir Después yo ya seguiré jugando Intentaré Intentaré Joder De verdad La pinche R Arraigada que tengo Colombiana Intentaré Con R Guardar o farmear piedras Para Navidad Ojo cuidado Que me queda un mes O sea que tampoco Voy a conseguir mucho Pero lo voy a intentar Por si meten a alguien Con traje navideño Estará muy hermoso Esto de seleccionar ¿Qué es? ¿Cuánto? Necesito 200 Ah que aquí también está Aru Eh juego de verdad Me parece muy feo Muy feo Que no me saliera Ni un solo arco iris Muy feo Pero bueno Sin palabras Última single Por favor Dios del Gatsa Hikage Hinata Puedo nombrar más nombres Pero ahora mismo No me salen Ni dos más Líneas rosadas Me quiero pegar un tiro Con un banano Voy a poner banano Banano Vale Ahí está Por favor Que sea más de oro Por favor Que sea más de oro Por favor Que sea más de oro Ay no me lo puto Creo Masiro 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 o Aru Claro Yo no escucho el juego A ver Es especial Bueno no me interesa Hibiki Ok Puedo ver que hace A ver No está mal No está mal Un arco iris Gracias Juego Gracias Ah no puedo verla A ver Antes de irme Quiero Quiero ver que hace Vale Antes de irme Quiero ver que hace Es que está muy guapa Maldita sea Masiro está hermosísima No le hago un feo Después de casi 8000 piedras Una SSR Yo la veo A ver Sé que es arco iris Yo le digo SSR Por cuestión del Dokkan Por cuestión del Senran Kagura Por cuestión del Fate Vale así que disculparme Pero bueno Personajes Estudiantes en este caso Obviamente Obviamente Hibiki O Ibiki No sé Cómo se llama Aquí tendríamos Realiza 311% De ataque de daño A enemigos Dentro del área Es que hay un 5 Within 5 Circular áreas Ah vale Son 5 áreas circulares Y dentro de esas 5 áreas circulares Hace el daño Ok Por lo que entiendo Vamos Siguiente Realiza 144% de daño Dentro del área circular Alrededor Alrededor Around Around The enemies With the lowest HP Every Que hace daño Dejámoslo ahí Vale mi inglés Incrementa el daño crítico En 14% Este está bien Seguramente hay mejores Sí Pero este está bien Siguiente Incrementa El daño crítico De los aliados En un 9% Bueno no está mal No está mal El 9% No 90% El 9.1% Bueno no está mal No me disgusta La probaré Obviamente la probaré Porque es especial Es mi primera especial 5 estrellas Así que podría ir dándole A uno de estos Para que suba Al 10.11 Vale Y la probaré Vale así que nada Dejo el video por acá La verdad Espero Espero les haya gustado No sé por qué digo esto Pero bueno Es lo que hay Si alguien tiene pensado tirar Y es un psicópata Igual que yo Le deseo muchísima Muchísima suerte De verdad Espero que a ustedes Si les salga más shiro Porque está guapísima Para los que no van a tirar O no se decidieron en tirar Los felicito Es una muy buena decisión Porque están ahorrando Para mejores cosas Futuras hermosuras Que van a salir seguramente En este juego Así que nada Dejo el video por acá Un salito para todos Y nos vemos hasta la próxima ¿Qué es esto? Y nos vemos hasta la próxima Adiós